Lo que usted plantea efectivamente es parte de la actividad diaria de este Gobierno. En efecto, la salud pública constituye sin duda la máxima prioridad de la actuación del Gobierno del cual formo parte y en relación con ella ya el año pasado adoptamos una serie de medidas, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en coordinación con las Consejerías de Agricultura y Sanidad de las Comunidades Autónomas precisamente para responder a los riesgos sanitarios vinculados al sector primario, a nuestra agricultura y ganadería y muy particularmente a la situación de los trabajadores temporeros en numerosas campañas en el conjunto de España. En ese contexto, hace unos días hemos reactivado la Ministra de Sanidad y yo mismo ese grupo de trabajo y el pasado viernes, día 9, tuvimos ocasión de tener una reunión con la Generalitat de Cataluña con Andalucía, con la región de Murcia y con Aragón, con las cuales efectivamente estamos poniendo en marcha todos los protocolos necesarios para una buena aplicación de las medidas adoptadas en ese contexto y muy particularmente la coordinación y preparación de la campaña, la guía de recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19 entre los temporeros y también tomamos nota de aquellos planes, como usted indicaba hace un momento, que tienen numerosas comunidades autónomas en materia de programas y planes para transporte y alojamiento de trabajadores, lo cual nos parece tremendamente positivo en este contexto. Como usted recordará, el año pasado yo mismo tuve que llevar al Consejo de Ministros un decreto ley, el 13 barra 2020, no solo para esto, sino también para facilitar que hubiera trabajadores temporeros y accedieran al trabajo de la campaña. Este año las circunstancias son diferentes, pero evidentemente seguimos de cerca el tema a través de la subdelegación del Gobierno y el conjunto de la estructura periférica del Estado. Y finalmente, estoy de acuerdo con usted, unos precios dignos son necesarios en el sector primario y por eso precisamente reformamos la ley de cadena alimentaria y la estamos reformando de nuevo en este momento, precisamente con ese objetivo. Muchas gracias.